Hola amigos de Apertura, hoy vamos a hablar del Tambo Photo Bags, que es el bolso de cuero, que tiene una característica bastante especial que difiere de lo que encontramos habitualmente en los bolsos para fotografía, que en general todos tienen una misma línea de diseño que no solamente tiende a ser más o menos igual para todos, sino que además es notoria que uno ande con equipo fotográfico adentro, por lo tanto dice, tengo un equipo caro que por lo tanto nos hace más sensibles los robos. Aquí tenemos un bolso que está diseñado para traer el equipo fotográfico, pero que a la vez tiene un estilo bastante especial y bastante bonito, 100% de cuero. El diseño retro de este bolso incluye dos broches metálicos tipos de cinturón, que aseguran que no se va a abrir por casualidad y que hace bastante bonito su parte frontal. En primer lugar tenemos un bolsillo para todo tipo de accesorios que es bastante grande y que sirve tanto para filtros, como tarjetas de memoria o papeles en general. El interior del bolso es muy amplio, lo que permite que quepan muchos equipos de forma protegida. Tiene de partida tres compartimientos que son ajustables con paredes de velcro y como pueden ver aquí como ejemplo yo tenía un panel de led, un flash, una cámara y no estaba ocupando ni siquiera la mitad del espacio. Jamás tiene un bolsillo especial para notebook o laptop, donde cabe uno de 14 a 15 pulgadas con bastante facilidad. Como ya las paredes son ajustables con velcro, por lo tanto voy a ponerla del tamaño que necesite para que el equipo se mantenga fijo para transportar el bolso. Y por último, en la parte posterior, el bolso también tiene un bolsillo que está pensado principalmente como para transportar documentos, considero yo porque está pensado para elementos planos, que permite papel, carpetas, que ocupa toda la parte posterior del bolso. Y para transportarlo ofrece la posibilidad de agarrarlo de la manilla, que es bastante cómoda porque es gruesa, no va a romper los dedos, o colgarlo directamente sobre el hombro, ya sea sobre un hombro o cruzado en el caso que se pueda alargar y ajustar para ponérselo cruzado. Que es bastante cómodo, sobre todo si no va a cargar con harto peso. Eso es todo el review de TAMBO PHOTOVAX, nos vemos en la próxima reseña de apertura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!